Bueno, buenos días a todos, en especial a todo el equipo de Colonias Unidas en nombre de Don Agustín Conras y a todo lo que te conozco muchísimas gracias porque realmente ya hace muchos años y no quiero decir los años que somos parte de la cooperativa Colonias Unidas yo siempre dije que no tengo una planta de soja, tengo una plantera pero aquí la raíz de trabajar con la cooperativa Colonias Unidas no solo con la comisión sino con todos los productores porque Colonias Unidas nos dio la oportunidad de poder conocer específicamente, especialmente toda la historia y con todos los productores así que muchas gracias, por un lado por otro lado, siempre Colonias Unidas fue una institución nacional e internacional donde siempre tuvo la vanguardia de ser primero en muchas iniciativas y usted mencionó que de alguna manera la guerra afecta no solo a Colonias Unidas sino al mundo entero entonces mi pregunta es la siguiente como son innovadores siempre están pensando de qué manera se podría sobrellevar el impacto de esta guerra y que los jóvenes no se muden como otros países están buscando manos de obra fuera de su país para que Paraguay, que es un país que tiene muchos jóvenes se queden en Paraguay, trabajen aquí si hay posibilidades en las inversiones como por ejemplo en tecnología, en industrias no estoy hablando de mañana sino como siempre es usted pensando en los diferentes, en los distintos años mejor dicho en años adelantados esa es la pregunta porque sé que de alguna manera alguna respuesta importante van a tener no para nosotros específicamente sino para los jóvenes y por un lado también, Presidente es importante usted hablar de que el impacto son para 30.000, más o menos 30.000 familias pero el impacto del Producto Interno Bruto de la colonia específicamente que da a comer a muchísima gente de todo el país específicamente de Asunción a los funcionarios públicos por ejemplo que cobran su sueldo gracias a los impuestos ¿hay algún precedente de esto? y desde ya muchísimas gracias Felicitaciones por los 70 años Javier Jan de Radio Duque Tati y la Radio de Jovenau me tocó acompañar a Cooperativa Columnias Unidas en varias actividades por lo menos las últimas tres décadas donde también abracé la comunicación y el periodismo como una forma de vida elegí esto y es mi vida y para transferirle la pregunta a don Agustín porque Cooperativa Columnias Unidas tiene un salto, una transformación el caso completo es la aerodinámica desde el primer año era una pequeña chacrista dos o tres parcelistas donde se puso un pequeño tordito y ahí debajo del tordio estaba el ingeniero Cristian Díker creo que estaba todavía un Tomás Horn y de repente nos damos cuenta y nos encontramos con un evento de gran porte que tiene un impacto socioeconómico productivo grandioso donde vemos estas instalaciones esta infraestructura claro que todavía hay mucho por mejorar pero vemos un salto un salto y si eso pasamos a la parte de infraestructura de aquí a 25, 30 años Cooperativa tuvo esa transformación se habilitaron las sucursales todas las sucursales prácticamente Cooperativa antes distribuía sus productos propiamente o sea, hoy día ya tiene sus centros de acopio su distribución ¿cuál es ese factor que se da Don Agustín para que Cooperativa tome ese salto? de seguir ese primer impulso inicial íbamos a tener un crecimiento no sé, del 20 o el 25% a partir de dos o tres décadas atrás como que se da un salto y se transforma y crece en progresión geométrica la institución ¿cuáles podrían ser los factores que usted considera para que se dé ese salto o no? no sé si es muy fácil mi pregunta o muy complicada yo creo que me preguntan al mínimo y yo creo que no se leen bueno, yo quiero decirle a la gente que está en la camistanda aunque gente no tiene que hacer pero el profesor de todo por ejemplo dice tenemos que industrializar el país tenemos que industrializar el país de peles ¿para qué? porque si las multinacionales solo van a a industrializar y mandar peles de harina y aceites al mundo yo creo que no tiene gran fuente de trabajo hay que tener la industria como tiene Colonia Unida donde la industria y la industrialización se convierte en productos terminados como la carne como el cerdo como los diferentes programas en donde le dan a miles y miles de copachotas mano de obra por eso es lo que nosotros estamos haciendo con los cerdos un poco balanceados que hay balanceados estamos a los 10 mil toneladas a mes y que de hecho de poco queremos estar a 20 mil toneladas a mes y si íbamos a estar 30 y hacer un millón de kilos por día que íbamos a estar hablando y por qué eso eso todo es para el ejercicio de terminar el producto carne para los río orígen para los cerros los poños los vacunos eso es va a ir más de Aragón y Yutihuacu va a la calle de conversación pero la diapeleta antes no me estaba en el lado industrializado para estar directo en otro testamento y le voy a decir otra cosa también porque tenemos muchas experiencias con el comité con el general con el jefe la o la soja muchas veces o cualquier producto o el trigo puede ser pero la soja especialmente poder vender mejor a lo mejor a la argentina el grano porque ellos tienen la noche y si vas a industrializar te van a comprar vas a comprar lo que es el grano porque ellos quieren terminar y por eso la industrialización tiene que tener unas condiciones bien buenas de que tiene que ser para convertir en una cadena de carne de terminación para el país y para dar fuente de trabajo para el país por eso uno habla de la gente que conoce ya industrializada en este país pero tenemos que preguntarle bien en que sentido quieren industrializar no se si me explico hay diferentes formas y si va a ser para lo que nosotros estamos haciendo a que neutralizar pero si es no va para dar a otra gente otra vez que llegue al exterior no tiene sentido no tiene sentido y no va a dar tampoco más nada tenemos que convertir eso en producto terminado pero dentro del país no en otro país eso es lo que tenemos que copiar por eso es importante esa cuestión y bueno estamos creciendo de todas partes y dando fuente de trabajo terminando somos también grandes accionistas del PISA grandes accionistas los más grandes del Club de Car de dos prioríficos y en donde también tenemos que ir poniendo fuertemente nuestra participación para el gerenciamiento un buen gerenciamiento de la empresa y para la importación y para también estar pidiendo los mejores productos del país eso es una realidad y bueno nosotros tenemos un proyecto que estaría por los 40 millones de dólares balanceado una cantidad una vez y viene tiene que venir a ver porque es la UPL mucho más hasta ahora y ahora comienza recién ahora Eduardo nos va a dar para vender los servidos porque ahora recién están preñadas las chanchitas y van a empezar a dar van a comenzar a producir y mucho gas en balanceado somos la empresa más grande que vendemos y que vamos a vender los servidos del país que convertimos los grandes en carbón así tiene que trabajar la industrialización no industrializar más billetas y mandar la industrialización a otros países para que ahí convierta en carbón eso es lo que tenemos que atender bien qué dirección va a tomar la industrialización y si la dirección es buena bienvenido y si no es buena para esto no para esto no vamos a entrar entonces es muy clara la situación de industrialización porque mucha gente del político habla a nivel de la industria de grano pero no entendemos la jequilla no entendemos nada más para vendetta ahora ya vendetta no viviera desde la porto o industrializado por la heavy o industrializada o convertida en carne y en un producto final que vale y le va a dar mucho mucha fuente de trabajo a nuestros queridos compasores ahí tenemos que llegar en ese tipo de industrialización tenemos que llegar no sé si es cierto o no es cierto o no así es la razón entonces yo copié el problema que yo todos mis profesores yo copié ellos y hoy puedo disertarles lo que es la industrialización la industria primera vez preguntarle al político es malo la industria y se ataba es malo la industria y se ataba esa es ella y yo decía otra vez en la industria hay que industrializan hay que ir a por todo lo que en la persona o para no 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 una llamada y la fuente de trabajo la gente de la bichada y el de como el de demasiado sencillo no hay secreto en toda esta vida todos son cosas que y bueno gracias a la cooperativa uno aprendió mucho que poder conocer los diferentes hijos realmente un orgullo de estar con usted y lo que dije en el a lo mejor no hablo el híbrido de la blanca la blanca de la híbrida que es una periodista de la capital y también de la híbrida el comité de educación también le ayudaba con su salud y hoy está blanca linda y ahora quedó más linda por arriba eso es un aplauso la cuña ponada todavía es la cuña para la valla no sé no sé si está carlos vino pero no sé si está carlos no 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 hoy es esta otra vez un comitista espectacular y es lo que le digo, hay 100 cosas que el comité de educación ayuda somos solidarios con la gente que necesita, hay dos periodistas más acá que la ayudamos y que tenían problemas gravísimos de salud y que hoy está entre nosotros acá la una más linda que nunca, Pedro, no hay forma de ayudar a que nos vaya a sacar entonces, Pedro, quería hablar ahí del ritmo con Pedro es que nada, felicitaciones a la cooperativa que quizás en un tiempo de esta parte como comunicador de no menos 30 años el único que tú vas a tener la periodista es volver a tomar las vainas, hable de tomar con el mundo no lo recono, entonces la recono en el 2019 creo que he sufrido una accidente de tránsito me golpeé todo y consecuencia de aquello porque también tengo un problema en el ojo derecho y ese es más o menos hace 10 años, de 10 años más o menos y recurrí a todo, recurrí a todo después de mi accidente me quedé prácticamente, me iba, algunos me agarraba algunos me miraba como me tropezaba pero un día iré hacia la cooperativa y la cooperativa es la luz para mí en este momento me dice don Agustín pero ahí es donde el problema me dice y me juicio en una clínica, no quiero nombrar porque la ya fue publicidad y me va me voy a la cooperativa, o sea que me voy a la clínica y me dice no hay problema, tener azúcar, ese es yuki yori, ese es azúcar entonces me dice tener azúcar, si tengo azúcar y tu presión, 24 bueno, no hay problema desanejamos ahora y nueve millones, estas cervecitas te operamos no me despedí yo de nadie, ni sabía por donde venís que teníamos 200 mil más de mi pasaje, volver a la bebida y me llamó una victima y me dice Pedro, me agarraba el problema y le dije nueve millones de razones y me dice, busca un lugarcito donde podía ser menor nosotros te ayudamos y en ese momento le pedí la mano a muchos a muchos, a todos le pedí y a los que me había ayudado y también le pedí a los políticos y me dice, la Perú yo no voy a pedir la Perú yo no voy a concentraciones, ahorita voy a vivir un buen ánimo y me lo pedí en el Ñamericano de él y le iba a dar una victima de esa vida y yo, así como a medio, todos los días me voy caminando para entrar en los negocios y me dice, acá vamos a los políticos así, pas me mira un señor leal y dice, no hay en dónde va a ver nada entonces, que que yo le diga ya estaba cierto y yo le agradezco ahora y espero que no van a vestir los socios aquellos que queman que queman la espalda en la chacra aquellos que hicieron todo lo posible para que esta cooperativa esté ahora cómo estás y ojalá que tenga que estar mucho mejor por el miedo de la sociedad yo puedo decir ahora con orgullo y con muchas gracias porque acá hay compañeros que hace mucho tiempo nos conocemos prácticamente nacimos juntos en el medio de la comunidad yo simplemente soy un bla 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 yo no soy periodista pero hablo en la radio y digo lo que tengo que decir y nadie me va a ordenar lo que yo tengo que decir pero hoy puedo decir con orgullo y con satisfacción Cooperativa Colonias Unidas en mi luz la cooperativa Colonias Unidas de la de Agustín me dio esa esperanza de volver a ver a mi nieto le voy a hablar a mi nieto a mi nieto de mi le preguntaba y me decía abuelo ¿por qué vos no ves? y esa era la tristeza más grande y le pido a Dios por todo y cada uno de ustedes y aquella mujer que si alguna vez tiene que parir que no escuche a su hijo por lo menos ojalá que escuche bien también pero no es más que a ciego porque el ciego es el mal traerle a la gente para con la gente y algunos te critican un señor me dice ¿de qué? ¿qué botas? ¿dónde lo decían eso? no y hoy es y vuelvo a tener una muchísimas gracias a los consejos a los socios de la cooperativa y a toda la gente que de alguna u otra manera alguna vez me dio la mano porque la mayoría de la gente no puedo nombrar pero sí puedo decir que hoy por hoy como un abogado se llama tenemos un brindio un bebé hermano le digo muchas gracias y la luz de mis ojos la luz de mi familia es la cooperativa de la Unión Unida muchas gracias muchas gracias muchas gracias 107 estudiantes se están preparando para el futuro del Paraguay de eso estamos dando 120 millones de maravillas mensuales que son más de mil millones por año que estamos aportando en la educación de los hijos que es la colonia unida para el bien nuestro y de todo esa es la preocupación que está dando la mano gracias gracias a la cooperativa de la Unión Unida para que no tengan que ir a otro país a estudiar o a buscar beneficios gracias a la cooperativa del consejo ahora especialmente a la Unión Unida que está siempre vendando por la comunidad vendando por el bien del pueblo por el bien de las colonias unidas y por todos nosotros hay muchos agradecimientos y vamos a dar pero esto es una anécdota que está dando Pedro de Nietzsche uno de ellos de cientos y cientos de ayudas que se está haciendo en la ayuda económica y ayuda social para los socios y los socios de la cooperativa agroviaria gracias con orgullo podemos decir y podemos ir redactar delante de todos ustedes muy orgullo para mí también gracias al presidente por invitarme a ser un lleno de tu equipo y seguimos trabajando siempre y vamos a seguir siempre trabajando para mejorar nuestra colonia muchas gracias muy bien gracias José entonces vamos a a continuación realizar este brinde invitamos a aquí a los nuestros directivos a preparar sus copas bueno esto es todo yo que no sé hacer brindar pero si realmente antes que de brindar quisiera hablar del punto de vista de lo que somos trabajadores de la cooperativa realmente tengo un orgullo ser parte de esta enorme empresa y realmente Colonia Munías fue parte de mi vida en lo personal desde muy muy chico probablemente pocos se acuerden mi papá era socio fundador también matricula 66 barra 4 Eugenio Becker mi tío Don Walter Becker era también socio fundador mi cuñado como dijo Don Agustín era amigo los nadie entonces todos los días era hablar de la cooperativa y justamente es un honor para mí llegar a los 70 años siendo gerente y desde el punto de vista de un empleado gerente general desde el punto de vista de un empleado realmente es un orgullo estar en esta empresa donde cada día uno aprende algo nuevo y le agradecemos a todos por su presencia y realmente brindamos a la salud y a la vida en los socios fundadores en los recuerdos de los socios fundadores y la vida de toda la institución muchas felicidades gracias 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 y nuestro presidente general por este brindis ya a continuación a los amigos de la presa entonces invitamos a ir en el lobby hay otro momento de brindis para ustedes por lo bien miembros con nuestros directivos con nuestros amigos gracias